Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí ya estamos un día más con otro video game video game, ¿vale? Otra video guía, ¿vale? De Luigi Mansion 3. Chicos, hoy por fin la planta número 4, la sala de conciertos, ¿vale? En la que no podíamos hacerla al principio porque nos faltaban unas habilidades de Luigi que teníamos que tener y ahora sí que podemos ir a por todas las joyas de la planta más al Buu de la planta que se llama Spiribu. Así que sin más dilación, vamos allá. Joya número 1, joya morada. Chicos, salimos nada más a salir del ascensor. Vamos aquí. Con Luigi soplamos, ¿vale? Bueno, soplamos bien, ¿vale? Y con Gomi Luigi cogemos y absorbemos la primera joya, que es la joya morada, ¿vale? Es así de sencillo. Aquí vamos y la cogemos. Joya número 1, cogida, ¿vale? Así que vamos a por la siguiente. Vamos a por la joya número 2, joya maría. Chicos, estamos aquí a donde hemos conseguido la joya morada, la primera joya, lo que tenemos que ir al fondo del pasillo, ¿vale? Así que vamos caminando para el fondo y vamos a tener que llegar a la máquina de palomitas o donde se hace la máquina de palomitas y aquí, como veis, hay un fogonazo, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a coger y hacemos fogonazo, fogonazo y fogonazo hasta que salga la tecla musical, ¿vale? La nota musical. Y así cogemos la joya amarilla. Así que vamos a por la siguiente, chicos. Vamos a por la joya número 3, la joya amarilla, si no recuerdo mal. Estamos aquí a donde hemos conseguido la segunda joya, la joya blanca, y tenemos que ir a los servicios de la izquierda, es decir, del oeste, creo, al servicio de las chicas, ¿vale? Y se supone que con la luz arcoiris, si me acuerdo como es la luz arcoiris, ¿vale? Aquí nos van a aparecer y tenemos que atrapar a esos bichos, ¿vale? Eso es lo primero antes de nada, ¿vale? La cogemos y le damos y sale nuestro fantasma con la joya, que es la joya amarilla, se supone, ¿vale? Vamos, 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 vamos y vamos. Ahí está. Conseguimos, no la joya amarilla, la joya blanca, ¿vale? Me confundí, ¿vale? Lo siento, chicos, lo siento, me confundí. Joya blanca, joya amarilla, en el vídeo estará bien puesto, ¿vale? Así que vamos a por la siguiente. Cuarta joya, chicos, la joya azul, esta vez sí, no me confundo, en la joya azul, antes me he confundido, los he confundido, la joya blanca con la joya amarilla, pero bueno, en el vídeo estará bien puesto. Lo que tenemos que salir es salir del baño de las chicas y ir al baño de los chicos. ¿Por qué diréis? Porque ahí está nuestra joya azul, ¿vale? Necesitamos, aquí me parece, bueno, no sé si necesitaremos para entrar. No, no, no hace falta ayuda, ayuda de Gomiluji, de Gomiluji. Bueno, a ver, si es la primera vez que entráis a este sitio, sí vais a necesitar la ayuda de Gomiluji, ¿vale? Solo lo digo eso, ¿vale? Si no, no, ¿vale? Y tenemos que hacer la música, ¿vale? Creo, si me dejan. Hay que soplar a las estas. Así como de seguidas y empezará a salir música, ¿vale? Y conseguiremos sacar la joya azul de la caja de seguridad. Así que cogemos y tenemos la cuarta joya, la joya azul. Así que vamos a por la siguiente, chicos. Quinta joya, chicos, la joya roja. Chicos, tenemos que ir a la sala de conciertos. Bueno, como veréis, estamos, como es costumbre, en la última sala donde hemos conseguido nuestra nuestra última joya, la joya azul. Pero esta vez vamos a por la joya roja que está en la sala de conciertos. Está en la habitación del pianista, ¿vale? Y simplemente tendremos que coger, si no pasa nada, y con la luz fluorescente entrar, ¿vale? Como veis, nos aparece un fantasma que si puede evitar, evitaré, ¿vale? Si me deja. ¿Puedo evitarle? Pues no lo sé. ¿Le evito o no le evito? Ah, vale. Hay que dar a la X. Vale, vale, vale. Sí, le puedo evitar. Y llegamos aquí, ¿vale? A la sala del pianista. Lo que tenemos que hacer es coger luz fluorescente hacia el piano, ¿vale? Y aquí está lo que hay que atrapar, ¿vale? Si puedo atraparlo, ¿vale? Porque al paso que voy no los atrapo. Ahora, lo que tendremos que hacer es interactuar con el piano, donde nos darán la joya roja, se supone. Ahí estamos. Genial. La joya roja para nosotros. Y ahora sí, vamos a por la siguiente y última joya que no podíamos conseguir sin haber conseguido una de las habilidades de Luigi. Así que, ¡vamos allá! Vamos a por la sexta y última joya. Es la joya verde, si no me confundo. Sí, es la joya verde, ¿vale? Así que, vamos a salir de la sala del pianista, donde hemos conseguido nuestra quinta joya, la joya roja. Y, como recordaréis, aquí había un fantasma que no me he ido, no me he cogido y me he desechado de... Bueno, creía que había un fantasma, pero bueno, da igual. Ya no hay fantasma. Mejor para mí, menos me entretengo. Entro, le doy a la X. Aquí puede que me explique cómo funciona el rayo este, ¿vale? Puede ser, que es la primera vez que lo utilizo, ¿vale? La sustante, la gomiluigi, esta... Tenemos que coger y tenemos que destrozar todo el escenario, chicos. A lo cazafantasmas, a lo grande, ¿vale? Vamos a destrozar todo el escenario y se supone que deberíamos encontrar... Lo diré, ¿vale? Oh, fantasmas. Los fantasmas de la época. Vamos allá. Y pensaba que iban a hacer alguna otra cosa, ¿eh? Vamos todos para acá. Mirad, chicos, ya he encontrado dónde está para coger la última joya, ¿vale? Pero bueno, quiero destrozar todo el escenario, total. ¿Por qué no voy a destrozar el escenario, no? Y aquí vemos cómo destrozamos el escenario, chicos. Que no está mal, ¿vale? Es muy potente. No me deja... Tengo que desconectarme, ¿no? Pues atrás. Me desconecto. Vale, esto no lo sabía yo, ¿vale? Se desconecta uno. Y ahora, con la orquesta, ¿vale? Pillamos con la luz, con un flashazo. Y tenemos que pillar otra vez. ¿Por qué si no? Bueno, vamos a darle a la tele a ver lo que pasa. Vale, mirad, aquí está, ¿vale? Nos metemos en la pantalla y entramos, ¿vale? Pensaba que era de otra manera. No es así. Hemos conseguido las seis joyas de la corona. Y ahora sí, como último y punto final, vamos a por el Buu. El... ¿Cómo se llamaba? El Buu... Espiribu. Así que vamos allá. Bueno, chicos, toca ir a por el Buu de la planta, ¿vale? El llamado Espiribu, ¿vale? Sé exactamente, relativamente, dónde está. Nosotros estamos aquí, al lado de la pantalla de televisión, donde hemos conseguido nuestra última joya. Y tenemos que ir a la sala del pianista, ¿vale? ¿Por qué a la sala del pianista? Porque a mí me ha tocado ahí, ¿vale? El recordar, lo de los Buu son al azar, ¿vale? Te puede salir de casualidad en la misma zona que te puede salir en otra zona distinta, ¿vale? Y cada vez que encuentras al Buu y se escapa, sale en zonas distintas, ¿vale? Se va cambiando. Eso es recordarlo, ¿vale? Nosotros llegamos aquí y, como veis, esto tiembla mucho, ¿vale? Y aquí, justamente, es a donde más me tiembla, en esta cesta, donde vamos a darle y vamos a ir a por el Espiribu. Así que vamos allá. Y aparece... ¡Tachachán! ¡Soy Espiribu! ¡Este hotel es de lujo! Así que vamos a darle... Si me dejan... ¡Claro está! ¡Vale! 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 ¡Ahí estamos! Le hemos dado con la luz de colores. Acordaos siempre, hay que darle con la luz de colores. Si no, esto... ¡Nunca! 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 ¡Los atrapas! ¿Vale? Que a mí ya me pasó con algún momento, ¿vale? ¡Date la vuelta, colega! Ahí, 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 ahí. Y ahí. ¡Genial! ¡Vamos, Luigi! ¡Por favor, por favor! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Luji! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Y atrapamos al Spiriboo, que no está nada mal, ¿no? Atrapado, ha sido bastante fácil, sencillo y rápido, ¿vale? Hombre, ha sido bastante rápido porque ya sabía exactamente dónde estaba, porque lo he estado investigando antes de grabar todo esto, he estado investigando dónde podría estar el Spiriboo, ¿vale? Y bueno, y ya en alguna de las antiguas, lo diré, en alguna de las antiguas, en alguna de los, bueno, en las antiguas no, sino en alguna de las joyas anteriores que he conseguido, ya me había fijado yo por dónde podía estar el Spiriboo, el Boo de la planta, y era lo que estaba buscando, ¿vale? Pero bueno, ya por último, vamos a ver, como siempre, vamos al laboratorio. Chicos, vamos a enseñar las joyas conseguidas, y vamos a enseñar a nuestro Boo conseguido, Spiriboo, que realmente, chicos, ya realmente tampoco falta tanto para acabar el juego, nos faltan 3, 4 plantas, y prácticamente le estamos finiquitando, ¿vale? Va más rápido de lo que parece, va más rápido de lo que parece, que yo tarde mucho en subirlo, es otra cosa, ¿vale? Pero esto va más rápido de lo que parece, no es tan largo el juego, y bueno, parece largo porque he tardado mucho en subirlo, ¿vale? Me he tomado mi tiempo, entre unas cosas y otras, he jugado un poco, lo he subido menos, y un montón de cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, y vamos a ver las joyas que son clave de nota, como ya sabéis. Y bueno, me hace ilusión verlo, ¿vale? Y además, es una cosa para enseñar un poco más, un poco más de gameplay, ¿vale? Que tampoco tienen que ser muy largos, pero metemos los fantasmas que hemos atrapado, metemos todo, y lo dejamos registrado aquí en la maquinita, ¿vale? Vamos a ver primero las joyas, es para arriba creo, ¿vale? Entre suelos, la tenemos todas, tienda del hotel, sala de conciertos, que eran las salas de conciertos. Como veis, tenemos las seis malditas joyas, ¿vale? Y bueno, hay que decir que prácticamente, ya exceptuando de la planta que tenemos que ir, de la planta 12, creo, que aquí no tenemos ninguna. De las otras plantas, como veis, tenemos todas las joyas de cada planta, ¿vale? Es decir, que vamos bastante bien. Incluso tenemos de la planta B1 y B2, ¿vale? Las tenemos todas. Vamos a enseñar al Buu como apunte final, que era el Spiribu. Si no me acuerdo mal. Spiribu, ¿dónde estás? Buggy, no, Kung Fu. Spiribu, aquí está. Este es el Buu que hemos capturado. Todos los Buu son iguales. Podrían ser algo distintos, la verdad. No os lo voy a negar, pero al final son todos iguales. Y es una pena que hay Nintendo se haya quedado con eso, que le podía poner algún disfraz, algún gorro, alguna cosa que se diferencie cada uno, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí el vídeo, la vídeo guía de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que os esté ayudando. Si ha sido así, dejar un like, comentar, suscribirse si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y qué decir más, que nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente capítulo, en el siguiente lo que sea, con más y mucho mejor. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!